Secuencia 23, toma 7A Cogen va pa'l boquete, una deja de encerrado y 5 años con grillete Por eso estoy aquí para decir aunque te enojes que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge Y coge, que si te tiran sin cober no habrá gente tape ni te pare ni te sobe el coco Y si no muere baja el moco, que si quedas cojo pa' y te atrapan esos locos Y pa'l foco y perdona si te asupo con el tema que te toco Si tu sientas plomo, plomo tu cosecha Y si tu da muerte, la muerte te acecha Camine por la orilla, por donde no se choca Que si te hace lo malo